Noticias del Táchira Llenos, llenos de empresarios Como ustedes lo pueden ver y notar Con las mejores aspiraciones Con las mejores perspectivas y con las mayores esperanzas Sí, nosotros somos industriales Nosotros no somos vendedores de materias ajenas Nosotros vendemos lo que producimos Y precisamente eso Lo estamos vendiendo directamente Y el gobernador del estado de Táchira, José Gregorio Vielma Mora Nos ha permitido ir directamente A compradores extranjeros en divisas Únicamente en el caso de la frontera con Colombia En pesos colombianos y dólares A los efectos de poder traer divisas al país Esa es la idea Y repito, somos vendedores directos De la mercancía que producimos De la transformación que hacemos de la materia prima Bueno, nosotros tenemos capacidad Para producir en Venezuela el café que hacemos Y para empacarlo Procesarlo Y llevarlo a Colombia con carácter competitivo Y lo estamos haciendo Estamos aquí en un evento especial De la zona económica Las bondades que ofrecen para nosotros los empresarios Nosotros en este caso estamos representando El gremio de Calzado Somos más de 120 unidades socioproductivas A nivel del estado de Táchira Con un potencial productivo bastante fuerte El más grande del país de hecho Y con capacidades propias para poder exportar Entonces vamos a aprovechar estos eventos Estos encuentros que se están haciendo Para ir sumando Ir sumando a aquellos productores Que se quieren fajar por esta patria Que se quieren fajar por el país Para seguir construyendo la Venezuela potencia Que todos queremos El sector productivo, activo, patriota, nacionalista Que ama al país Y quiere salir de las dificultades De las dificultades económicas De las dificultades del abastecimiento Y que junto al sector público Junto al sector privado, nacionalista Bueno, creemos que podemos resolver Muchos de los problemas que tocan Día a día el bolsillo de los venezolanos Los temas de la inflación Que podemos juntos resolver Los temas del desabastecimiento Y también los precios Queremos que este encuentro Aquí desde el Táchira Y FED Industria También va a tener su capítulo En el Táchira A partir del día de hoy Es un espacio más de De llegar a otros lugares Donde no habíamos llegado De llegar al diálogo De llegar a buscar a la producción Levar la capacidad productiva Del sector privado, nacional Que quiere contribuir Con la exportación Que tiene una zona económica especial Aquí en el Táchira Y donde hemos visto Empresarios de todo el territorio De la República de Venezuela Bueno, buscando este espacio Donde llevar sus productos Trascenderlos a otras fronteras Llevar nuestros productos Al territorio colombiano A otras fronteras Que permitan captar divisas Que puedan servir para el ICOM Que puedan servir para Traer insumos y productos Y productos, partes y piezas Para licencias Que siempre la industria requiere Noticias del Táchira Al Internet Llevar Gracias.